...de lo que pasó ayer. Estas son las cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Son imágenes grabadas por cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Es la tarde de ayer, miércoles 2 de octubre. Son imágenes de los disturbios provocados por grupos que se infiltraron en la marcha con motivo de la conmemoración del 45 aniversario del 2 de octubre de 1968. Es la Avenida Hidalgo, a un costado del Palacio de Bellas Artes. Son jóvenes encapuchados identificados como anarquistas. Se observa cómo lanzan piedras, botellas y cohetones a los policías. Estas son imágenes grabadas en Paseo de la Reforma, esquina con Avenida Hidalgo. El grupo de jóvenes encapuchados continúa agrediendo a policías. En la imagen se observa a esta persona que se cubre con una mascarilla, preparando con esta botella y combustible lo que se conoce como una bomba molotov. En esta otra imagen se observa a este joven cargando un cilindro largo y delgado, con el que lanza cohetones a los granaderos. Estas imágenes muestran otro punto de los disturbios. Es la entrada de este edificio en la esquina de Bucarelli. Se observa a este grupo reducido de policías de la bancaria industrial. Son agredidos por al menos 15 sujetos. En las imágenes grabadas por la Secretaría de Seguridad Pública, también captan el saqueo a esta tienda de conveniencia, luego de romper los cristales del local. Jesús Cárdenas Jiménez, Noticieros Televisa.